Exactamente, la búsqueda en sí empezó hace dos años, pero fuerte, fuerte, estamos ahora. Nosotros esperamos que mi mamá y mi papá ya no están, entonces nos parecía que empezar una búsqueda, estando ellos con vida, iba a ser muy doloroso. A los 30 años nos enteramos de nuestra adopción, que éramos adoptadas, no sabíamos nada. Lo certero que tenemos es que nacimos en Mar de Plata, en la clínica Colón. Nos anotaron el 21 de septiembre, pero en realidad dice que estuvimos dos meses en incubadora. Nuestra madre, nosotros figuramos en la parte de nacimiento como hijas legítimas, o sea, no hay ningún papel que diga que somos adoptadas. Nuestros papás, cuando hablamos de papás hablamos de César Carlos Romero, Elsa Hilda Olivieri. Los dos de acá, mi papá se fue a trabajar a Mar de Plata, mi mamá estaba acá cuando nacimos, la mandó a llamar y de hecho nos anotaron el 21 de septiembre, fue cuando ella nos vio por primera vez. En concreto, todavía tenemos que tomarlo muy con pinzas lo que nos mandan. Sí queremos agradecer a dos muchachos que nos están ayudando, que ellos también son gemelos y se encontraron después de 36 años, y con la ayuda de ellos estamos viendo muchas posibilidades de encontrar. Sí, muy precavidamente porque estamos con miedo, tenemos nuestras historias también, nuestros desencuentros, así que la verdad que estamos esperando y nos decidimos ahora, que ya, como te dijo Paola, que mi mamá no está. Pero quería agradecerle a todos por la difusión, y tanto familiares como la gente, y las radio y la televisión. La verdad que para esto nosotros es muy importante, muy importante. La gente nos dice, ustedes ya tienen familia, tienen hijos, tienen pareja, un matrimonio, somos felices, pero solamente uno siente ese vacío de no saber tu identidad, y lo sentimos hace 46 años. Por ahí la gente no entiende porque no está en nuestro lugar, pero gracias a Dios yo tengo a mi marido, a mis hijas que nos apoyan, ella tiene sus hijos, su pareja, y eso es realmente importante. Con todas las ganas de encontrar, sin reproche, sin decir nada, sí saber nuestra identidad porque es un derecho y lo tenemos que saber. Así que desde ya les agradecemos toda la difusión que nos han dado. Y apelamos a la información, lo mínimo que les parezca que fuera es bienvenida. De tanto mi mamá y mi papá han sido divinos, nos han dado todo el amor, es más, yo te comentaba que nunca me hubiese imaginado, yo cuento mi historia como que no es mía porque no me imaginé nunca esto. Y gracias a Dios que no nos separaron, porque ha habido casos de gemelos que nos han separado y ellos nos adoptaron a las dos, que eso es muy importante. Justamente estos chicos que nos están ayudando, se encontraron después de 36 años en una expo rural, ellos no sabían de la asistencia del otro, y uno es de Mar del Plata y nos está dando mucha información y nos está ayudando muchísimo. La clínica existe, nacimos en la clínica Colón, los médicos, el que firma nuestra acta de nacimiento es Félix Rébora, que ha tenido unos casos complicados, lo único que sabemos, nada más. Fallecido, hace 20 años. Y que la clínica existe, que nos sacaron cuando teníamos dos meses de vida. Y esa cosa de no saber si tenemos medios hermanos, sobrinos, ver a nuestra biológica, ver si somos parecidas y qué pasó por ahí, ella también le contaron una historia que no es la real. O sea, yo creo que son muchas expectativas.